Ok chicos, se sabe el plan, cuando el asesino se muestre, ahí es cuando nosotros atacamos. Si. ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? Bueno, porque ¿cómo vamos a saber que él es el asesino? Bueno, porque él te va a saber que es el asesino en el que te mata. Oh, así que solo esperamos aquí. Si. Chicos, chicos, miren, miren, alguien viene. Eh chicos. Oh, eso no era el asesino, sí. Vete, vete. Vete. Deprimente. Vete de aquí. Bueno, ok. Eh, vete. Vete, vete, Brian. Estoy hablando de este tipo, ven para acá. Así que se muere el asesino. ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Mark? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? Te está preguntando algo. Eh, ya sé, pero él va a preguntar como dos veces seguidas. Mark. Mark. ¿Mark? Mark. Mark. No estoy respondiendo esa pregunta otra vez. ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Cómo vamos a saber que él es el asesino? ¿Es este el asesino? Sí